Que mil costales de oro vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro, valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí Con el corazón te digo, olvidemos el pasado Y lo que diga la gente, la verdad es que te amo Y tú me amas para siempre Olvidemos el pasado y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y yo te amo para siempre Vale mucho un gran amor Que en el perdón ha crecido Hoy sé que el llanto sirvió Para reforzar el nido Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre